Creo que en este contexto quienes tenemos responsabilidades públicas o somos dirigentes políticos, más allá de los egos personales, tenemos que priorizar el bienestar del conjunto. Y en ese contexto es que uno a veces toma decisiones, ¿no? Claro, decidiste una especie de renunciamiento en pos de la unidad. Sí, me parece que es lo que necesita, en este caso puntual, el sector político. Y creo yo que si todos los dirigentes pudiésemos adoptásemos este tipo de postura, las cosas serían más sencillas y más fáciles. Las ambiciones personales no conducen a un buen destino. Nosotros tratamos de que todo se haga en el marco de la cordialidad, del respeto y por sobre todas las cosas del bien común. Esta decisión que yo tomé es personal y lo entiendo que es lo mejor para el conjunto. Y también como lo he planteado, aportar desde donde me toque estar, sea desde un cargo público o desde afuera. Me parece que el país, la provincia, las comunidades de Chubut y de todo el país, pero hablo puntualmente de Chubut, que es el lugar donde nos incumbe y donde tenemos responsabilidades, necesita de la dirigencia un país sin discusiones, sin grietas y si son discusiones que sean sanas, constructivas. Y es el camino que tenemos que adoptar quienes tenemos esas responsabilidades. Bueno, esa es una facultad y potestad del señor gobernador. Es parte de lo que nosotros hemos conversado también, el desdoblamiento en la provincia. Pero bueno, tiene seguramente su tiempo y será una decisión que adoptará el gobernador en las próximas horas si sucede o no sucede. Si fuese en el 30 de julio, como se comenta en algunos lados, la fecha límite es mañana porque son 90 días de antelación. Cada uno aporta desde el lugar que está y cada uno asume distintas responsabilidades. En el marco de lo que nos pedía también el sector y el espacio político de que tanto Luque como Sastre tengan gestos como para poder trabajar en el marco de la unidad y que también se den a conocer una vez que estén puestos de acuerdo a las partes. Lo hemos hecho, lo hemos cumplido y bueno, vamos a seguir trabajando para que esto realmente tenga buen destino, buen futuro y que definitivamente a Chubut la podamos posicionar en el lugar que realmente se merece.